Seo, el prota, y su equipo estaban huyendo de unos monstruos, después de despejar la mazmorra final. Al ver que pronto los alcanzaran Seo, se queda combatiendo para ganar algo de tiempo y les dice que espera una biografía de él. Antes de los hechos, los humanos vivían en paz, sin saber que entre ellos habitaban especies más allá de su comprensión, llamados Underworlders. Esta civilización vivía bajo la Tierra y era completamente diferente. Debido a una repentina invasión, la humanidad entró en crisis, tratando de defenderse con las armas que tenían pero eran inútiles, ya que ellos poseían poderes místicos. No mucho tiempo después, los poderes de los Under comenzaron a afectar a muy pocos humanos, y gracias a esto pudieron hacerle frente a la civilización subterránea. Finalmente en la primavera del año 2005 los seis superhumanos más fuertes se reunieron para la última incursión, que era una base de los Under, dando fin a la guerra y por ese logro obtuvieron grande fama y fortuna. Pero uno de ellos no pudo regresar ese era Seo, líder de los siete héroes. Mientras ellos se convirtieron en estrellas él se convirtió en una leyenda. Diecisiete años pasaron, el equipo de Corea y Francia se encontraban en un combate, Natar asesinaba a todos sin piedad, la única que quedaba era a Yeon, y aunque era la hija de uno de los héroes no era rival para Natar. Al perder el público estaba molesto ya que el país donde surgieron dos de los héroes tenían al equipo más malo. Buck, padre de, a Yeon, era el entrenador de dicho equipo, pero las personas que tenían talento se fueron o murieron. En eso entra una persona diciendo que la prensa lo estaba esperando. Buck expresa que no hay mucho por hacer ya que los integrantes eran demasiado débiles y va a anunciar su renuncia en público. En eso recibe una llamada del presidente de la asociación, le dice él si ya vio las noticias, pensando Buck que era por el resultado espantoso ya que quedaron 0 a 11 ganando Francia. Pero estaba muy alejado de la verdad. Al mismo tiempo una persona cae del cielo justo en la estatua del prota siendo Seo. Al despertar le pregunta a una enfermera en qué lugar se encuentra respondiendo que es un hospital. Y al saber que están en el año 2022 queda anonadado. Ya que para él apenas han pasado unos días. La enfermera le explica que es mejor que vea las noticias y al observarlas, el reportero está dando detalles de en dónde lo hallaron. Comunicando que no se sabe a ciencia cierta lo que pasó pero los científicos hablan de una ruptura del espacio-tiempo. Al pensar con más claridad le pregunta a la enfermera el que hicieron con sus ahorros. Esta menciona que su dinero fue donado a una asociación de niños. Su carro fue subastado y su casa se convirtió en un museo. Al ver que era pobre, ella lo consuela diciéndole que él es un héroe y nadie lo abandonaría. Expresado que Buck llamó a ese hospital diciendo que iba en camino. El prota procede a revisar su estadísticas con una habilidad de análisis. Y gracias a esto fue capaz de ser el líder de los héroes. Incluso Buck pidió que lo entrenara. Al observar que su fuerza de voluntad sobrepasaba límites extraña y adquirió un superpoder llamado inmortal. Con ese poder es inmune a los ataques físicos en pocas palabras no puede morir. Al pensar él si era a causa de la pelea en la mazmorra, entra su amigo Buck. Este se alegra de verlo, Seo, le pregunta él si mantuvo su promesa de hacerle una biografía, expresando que sí, incluso hicieron un documental. El prota expresa el que hará ahora ya que no tiene nada. Buck, le dice que se puede quedar en su casa, Seo comenta a que dedica. Diciéndole que es entrenador del equipo nacional de Corea, de un deporte en realidad virtual llamado Battlefield. En ese juego materializan una mazmorra en realidad virtual y utilizan ese campo para que dos equipos compitan, entre sí. El prota solo dice que se ve un juego de niños para él, pero Buck comenta que no es así ya que no se pueden comparar con los siete héroes. Seo, le cuestiona en qué lugar se encuentra Corea pensando en que están en el top. Pero al escuchar a Buck, que eran los últimos de la lista se sorprende. Al ir platicando en el carro, Buck, le cuestiona él si no quiere entrar a su equipo ya que es muy lamentable exceptuando a Jeon. A lo que Seo, menciona que no y ya era tiempo de que él viviera su vida. De pronto Seo, ve a una mujer bonita diciéndole a Buck, que esa chica era sexy pero él exclama que ella era su hija. Al llegar a su casa la esposa de Buck, que también es superhumano, le da la bienvenida al día siguiente Seo. Se encontraba viendo la televisión y contempla que todavía pasan los programas que nunca termino de ver. A lo que comenta que verá cada uno de ellos, Buck le manifiesta el que hará con todos esos reporteros por lo que Seo. Le expresa que haga una conferencia mañana. Un tiempo después ya en la conferencia el prota exclama que hagan sus preguntas. Uno de ellos le cuestiona él si tiene interés en participar en el Battlefield, pero él le contesta que no ya que para él es aburrido. Antes de irse y pedirles que no lo molesten más, alguien le dice que el jugador Walker, un día antes hablo sobre él, comunicando que los héroes no eran nada, ni siquiera son capaces de tocarlo. El prota le cuestiona él quién era aquel tipo. Contestando que es un jugador de Estados Unidos, Seo le dice el sí es el más fuerte, pero éste le dice que no ya que esos lugares lo ocupan personas muy destacadas. A lo que Seo, lo insulta diciendo que si no está entre los mejores tres no tiene derecho a opinar. Walker, emputado le dice al presidente que prepara un avión para Corea, ya en la casa de Buck. Se encuentra frustrado ya que por culpa del prota Estados Unidos quiere competir de nuevo contra Corea. En eso entra a Jeon, que al mirar al prota corre a abrazarlo. Al estar platicando ella le dice el sí se unirá al equipo negándolo, y al ver que no quería le termina diciendo el sí la acompaña a revisar su avatar a la asociación por lo que, termina aceptando. Ya ahí, el prota observa a Jeon combatir. Al salir le pregunta el cómo lo hizo expresando el que no estaba nada mal, en eso ella le pide que sí por favor puede mostrar sus habilidades ya que cuando a Jeon, era pequeña nunca pudo ver a si tío Seo, combatir. Por lo que termina aceptando, éste se pone el equipo diciendo que la sensación era similar a cuando te metas a una mazmorra. Al pedirle que le pongan un monstruo ve a Sayerbun un espécimen muy poderoso, el prota ve una diferencia en él. Seo, piensa que trajo una lanza para nada matándolo solo con un dedo. Sorprendidos por la cantidad de poder del prota, él comenta que le ponga otro más de esos ya que quiere probar el superpoder que obtuvo. En eso una especie de A que ocurrió, alguien externo intenta conectarse y era nada menos que Walker, quien reta al prota a combatir, todo esto gracias al presidente ya que él dio el permiso ya que espera que Seo, gane interés por eso. Ya en la batalla el prota ve que Walker, tiene una muy buena visión a pesar del escudo tan grande que portaba, en eso Seo lo ataca quedando separado para recibir el ataque, impresionados todos debido a que no intentó esquivarlo. Walker pensando en que estaba muerto, ve a alguien levantarse de los escombros y al observar que era Seo, queda estupefacto ya que gracias a la habilidad de inmortal no sufrió daño alguno. Seo, al saber que era dicho superpoder, explica que él si hay alguna manera de sellar su poder ya que no quiere que el pelón se excuse si pierde. Se dispone a acabar con esa pelea de una vez por todas lanzando su lanza contra Walker. Ya en el piso el prota se proclama el ganador, a lo que Walker le dice que todavía sigue con vida. Eso es gracias a que el prota lo hizo a propósito y él no tiene ninguna posibilidad de ganarle, pero Seo, le da un consejo, en vez de cargar un escudo tan grande que lleve uno mucho más pequeño así aprovechara tanto su destreza como su visión, Walker menciona el que intentara hacerlo. Seo explica que estará esperando su pago ya que le enseño mucho. Pero antes de irse el pelón quiere volver a pelear con él, pero este lo rechaza. En la mañana siguiente el prota estaba viendo su programa, de repente fue interrumpida por una noticia y se llevó la sorpresa de que si el equipo de Estados Unidos le gana, a Corea 0 a 11. Seo participara en una batalla amistosa entre dichas naciones. El prota va a ver al presidente de la asociación diciéndole que es su culpa debido a que editaron todas las partes en donde él se negaba a luchar en Battlefield, y al chantajear a Seo, termina aceptando el trato. Un rato después el prota ve a Buck entrenando a Ajeon, al observarlos el prota dice que ella necesita fuerza y esgrima ya que no tiene aliados adecuados, a lo que el prota hace una demostración de cómo sería al utilizar un látigo y una espada. Y, Seo, se dispone a entrenar a Ajeon durante las dos semanas antes de comenzar el partido. Cambiando de escena pasamos con Walker, quien su asistente le comenta en que ha mejorado mucho en muy poco tiempo. El talon le dice a su manager el cuánto valoraría un consejo como el que le dio el prota, valuándolo en 10 millones. Por lo que le dice que esa cantidad se lo depositara a Seo, expresando que sólo aguantara un poco más. Ya el día de la prueba se encuentran los participantes de Corea y Estados Unidos. La mazmorra donde se llevará dicho partido es el antiguo castillo del inframundo, con un total de 3 pesos cada uno custodiado por un jefe. Y están son las reglas, y la más importante es que para ganar se necesita acabar con todo el equipo contrario. Ya en la batalla por parte del equipo de Corea, están huyendo de los enemigos yendo directamente a por el jefe. Del otro lado los estadounidenses están combatiendo los esqueletos por lo que van a un ritmo lento. Al estar con el jefe, a Jeon se encuentra combatiendo con su equipo, pero uno de los integrantes de Walker estaba espiándolos. Al escuchar la noticia le pide a uno de sus compañeros que le preste su superpoder. Y terminan haciendo una emboscada eliminando a todo el equipo de Corea, perdiendo el primer set.